¿Y ustedes saben de qué color son los patitos cuando nacen? ¡No! ¡Amarillos! ¡Muy bien! ¿Y de qué color era el patito feo cuando nació? ¡Negro! ¡Eran negro! ¿Y qué hacía esa familia amarilla con un patito negro? ¿Le gustaba o no le gustaba? ¡No le gustaba! ¿Y el patito con esta situación qué hacía? ¡Lloraba! ¡Lloraba! Pero resulta que ese patito lloraba mucho Y la familia se cansó y lo echó de la casa Y él se fue, se fue llorando, muy triste Pero también seguía creciendo Y se daba cuenta que él era un pato un poco raro Porque era más grande que los demás Tenía las alas más largas Y a veces podía volar un poquito más alto Así que un día que iba caminando al lado de un arroyito Se paró a tomar agua Y cuando se vio reflejado en el agua Para su sorpresa Lo que vio enfrente de él No fue un pato ¿Qué fue lo que vio? Un cisne Este cuentito le hizo pensar a un amigo nuestro Que los que fuimos muy jóvenes en la década de los sesentas Somos una generación de patitos feos Y esta conversación con nuestro amigo Inspiró más tarde a José Cherkazqui y Alberto Una canción La canción de los patitos feos Crecimos inventando historias al revés Y rompiendo una muñeca para saber qué es O robando monedas en mesas de café Fuimos los patitos feos Por casualidad Nacimos diferentes a todos los demás Fuimos al colegio Había que aprender Maestras viejas brujas Con olor a papel Trataron de enseñarnos La importancia del tres La vida de algún procer Peleando sin parar O como se acentuaba la palabra Mientras nuestros ojos Soñaban con el mar Seguimos estudiando Aún sin comprender Porque nos explicaban Que amar no estaba bien Que el sexo era basura Para personas puras Nuestras mentes ardían Sin saber por qué Y así fuimos creciendo Hasta los dieciséis Bailamos con los beatles Cantamos y esterder Aprendimos un oficio Para poder comer De profesión Artistas De sótanos Concer Un piano Con fiestillas Muy poco que ofrecer Una canción tristona O alegre al empezar Que tengan buenas noches El show va a comenzar Contábamos asuntos De nuestra realidad Vestuarios muy baratos De poca calidad Corrientes Era un sueño ¿Quién iba a imaginar Que los patitos feos Podíamos llegar A grandes escenarios Letreros de neón Y un empresario chanta Pidiéndonos perdón Y fue pasando el tiempo ¿Qué vamos a contar? Ausencias Desencuentros Otros patitos muertos Soñando tantos sueños Viajando a la deriva El hambre La tristeza La pena La sorpresa De ver Que en otras tierras Lejanas geografías Ser libre No era raro Y que un pobre patito Podía ser amado Los patitos lindos Se fueron a bañar Y los más chiquititos Nos quisimos quedar Los patos más grandes Nos quisieron pegar Y por ser distintos Por necesidad Nos hicimos cisnes Para poder volar Más chiquititos Más chiquititos Coss Cheval